contorno versus bronceador cuál es la diferencia día 2 tratando de mejorar mi maquillaje corríganme si estoy incorrecta y acá estoy para aprender agarras el contorno y lo que hace el contorno te lo pones acá y te cambia la forma de tu cara crees más como cha 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 y blendíamos da como esa ilusión de una sombra en cambio con el bronzer le traes color a tu piel donde viene el sol normalmente que parece que te volviste del caribe lo ponemos un poquito más arriba vieron lado sin nada lado con contour y bronzer hay mucho más dimensión acá bueno como dije estoy aprendiendo así que sin cualquier crítica constructiva manera amorosa respetuosa déjenla en los comentarios díganme que quieren que prueben la parte 3